Hola, muy buenos días. Gracias a Dios que estamos todos aquí. Buenos días a todos, a los que están madrugando hoy domingo 8 de la mañana, listos para iniciar el día de la mejor manera que es teniendo un tiempo devocional, un tiempo de estudio con Dios. Gracias a Dios porque podemos estar reunidos, estar juntos a través de este medio. Y bueno, quiero iniciar. Vamos a hacer la lectura que corresponde el día de hoy, que es en el libro de Romanos, en el capítulo 13. Es muy interesante que nos toque esta lectura precisamente. Creo yo que algo que ha estado sucediendo en el mundo en general, pero sobre todo en el mundo cristiano, es precisamente una controversia respecto a la interpretación de Romanos 13. No es mi objetivo el día de hoy solucionar esta controversia o dar mi punto de vista respecto de esta controversia. Solamente quiero leer lo que nos dice la palabra y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Habla acerca del nivel de responsabilidad y de obediencia que debemos tener hacia las autoridades, autoridades civiles. Y precisamente nos habla acerca de la necesidad y la importancia de ser de manera correcta, permitir que estas autoridades nos gobiernen o gobiernen nuestra vida hasta donde creemos que es lo necesario y lo correcto. Entonces, quiero compartir con ustedes. Vamos a leer Romanos capítulo 3. Entonces, si quiere, por favor, abrir Romanos 13 y vamos a estudiarlo juntos, por favor. Ok. Dice a partir del versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella? Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, pues no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razones de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Vamos a estudiar este pasaje, déjenme saludar a Isabel Arellano, bendiciones igualmente para usted, Patibú, qué gusto saludarle, también bendiciones para usted, Silvia Maldonado, Doña Eufe, buenos días para usted, Leo Patiño, bonito día, igualmente bonito día para usted, que Dios le bendiga. Qué bueno, y un saludo a ustedes que son los que se despertaron temprano el día de hoy. Quiero compartir, entonces, una reflexión acerca de este versículo que leímos. ¿Hasta dónde tenemos que respetar nuestras autoridades? ¿Hasta dónde tenemos que seguir las instrucciones que nos dan las autoridades? El versículo es muy claro, muy claro, hasta donde el gobierno que Dios les ha dado llegue sin afectar el gobierno de Dios. Es muy claro que el pueblo de Israel tenía, estaba dividido en áreas muy específicas. Si usted recuerda, en el pueblo de Israel había tres ministerios básicos y estos tres ministerios hacían que funcionara correctamente la vida en Israel, no solamente la vida espiritual, sino la vida civil. ¿Cuáles son estos tres ministerios? Yo sé que usted lo recuerda, yo sé que usted se lo sabe. ¿Se acuerda cuáles son estos tres ministerios? Las personas que nos están escribiendo. Buenos días, Rosa, Lara, Susi, bonito y bendeciría, igualmente para usted, Marta, Gon, Carreto. Estos tres ministerios que Dios estableció son el rey, el profeta y el sacerdote. Son los tres ministerios básicos que encontramos en el pueblo de Israel. Dios se movía a través de estos tres, de rey, de profeta y sacerdote. Ahora, una característica muy importante es que en la forma de gobierno que establece Dios, con estos tres, de rey, de profeta y sacerdote, había una instrucción muy clara, no podía centrar a la esfera del otro. Un rey no podía fungir ni como profeta ni como sacerdote. Nos queda muy claro, dice la palabra que cuando Saúl pecó y le es quitado el reino, uno de los pecados que cometió es que él, siendo rey, presentó sacrificios. Siendo rey, siendo rey, quiso hacer funciones de sacerdote. Los sacerdotes no eran reyes y no necesariamente eran profetas. En ocasiones tenían el don profético de Dios, pero por lo general el profeta tenía un ministerio totalmente diferente. Estaban separados. ¿En qué momento se unían? Cuando el sacerdote respaldaba al rey y cuando el profeta aconsejaba y le daba palabra de Dios para gobernar al rey. Pero el sacerdote y el profeta nunca reinaron. Los sacerdotes y los profetas no reinaron. Es muy claro cuando en el libro de Nemías y en el libro de Esdras, Dios hace ese regreso de los que estaban en el cautiverio en Babilonia. Es perfectamente claro cómo Dios le dio un trabajo específico a cada uno. Dios trae a Esdras como sacerdote. Esdras, permítame utilizar la expresión, Esdras recompone o restaura la función sacerdotal, pero no hace acción de gobierno civil. Quien hace la acción de gobierno civil es Nemías. Nemías tiene el gobierno civil y Esdras tiene el gobierno del sacerdocio, el gobierno espiritual y no se contraponen. ¿Recuerda usted la Edad Media? Patifarías, buen día, buen día, Patifarías, Lunetas, buenos días, Marta, cuando el pueblo de Israel también fallaba y Jehová se enojaba y obedecía y bendecía. Es un ejemplo para nosotros, claro, es un ejemplo para nosotros de cómo el pueblo de Israel fallaba y daba su palabra a través de los sacerdotes, no a través del rey. Buenos días, Alberto Osorio, también para usted. En la época que nosotros conocemos ya en la época actual, que se conoce como después de Cristo, hay una época que se conoce como la época del oscurantismo o la época de la Edad Media. Característica de la época de la Edad Media. ¿Se acuerda cuál es la principal característica de la época de la Edad Media? No hubo avances tecnológicos o no tantos, no hubo avances científicos, no hubo avances en literatura, en artes, y hubo una decadencia social y una decadencia en salud, y el pueblo vivía en una condición deplorable. Había una diferencia muy marcada entre los que no tenían y los que sí tenían, exageradamente marcada. ¿Cuál fue la característica de esa Edad Media? ¿Recuerda usted cuál era la característica? Que la Iglesia gobernaba. La Iglesia entró a la parte civil. El Papa ponía y quitaba reyes, los sacerdotes ponían y quitaban gobernantes, y el gobierno civil entró al gobierno de la Iglesia. Los reyes apoyaban y quitaban, o ponían a su vez, papas. Si un rey no estaba de acuerdo con un papa, entonces lo mandaba a matar, o se salía de su autoridad, tenía autoridad. Entonces, no funcionaban como Dios lo estableció en el pueblo de Israel, que cada uno tenía su área de trabajo, pero que funcionaban correctamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la Iglesia empezó a gobernar en ocasiones, y en ocasiones el gobierno establecía qué se tenía y qué no se tenía que creer. El gobierno determinaba qué era y qué no era pecado. ¿Se da cuenta? La principal característica del oscurantismo y de la Edad Media es que estos dos empezaron a combinarse de manera incorrecta. Y este es un claro ejemplo de lo que Pablo estaba diciendo en Romanos 13. A ver, nuestra función es apoyar al gobierno, es orar por nuestros gobernantes, es estar bajo su autoridad, pero no hemos sido llamados a nosotros gobernar, ni tampoco el gobierno ha sido llamado a meterse en cuestiones espirituales, porque no es el diseño de Dios. Ahora, déjeme avanzar en dos puntos para no generar confusión. Cuando digo que no hemos sido llamados a gobernar, no estoy diciendo que una persona cristiana no puede estar en autoridad de gobierno. Por supuesto que no estoy diciendo eso. Al contrario, dice la palabra que cuando el justo gobierna, en el pueblo hay paz, dice la Biblia que cuando los justos influencian la ciudad, en el pueblo hay prosperidad. Necesitamos gente cristiana, gente llena del Espíritu Santo en el gobierno. Daniel era un hombre que estaba en gobierno. José era un hombre que estaba en gobierno. Neemías era un hombre que estaba en gobierno. Y todos ellos eran parte de su gobierno, una parte fundamental del gobierno. y el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Si lo pudiéramos parafrasear algo así, diríamos que José era como el secretario de gobernación o el vicepresidente, los que viven en Estados Unidos. Diríamos que Neemías era como el secretario particular del presidente. Y Daniel era el secretario de economía, el secretario de economía y el secretario o el secretario de hacienda. Estos eran los puestos que tenían estos hombres y generaron una influencia profunda en su generación. Por supuesto que necesitamos hombres y mujeres temerosos de Dios, llenos del Espíritu Santo que estén en puestos de gobierno. Pero no que la iglesia gobierne, no que la iglesia tome la función de gobernar, porque la iglesia no fue llamada a eso. Fuimos llamados a ser una influencia, pero no fuimos llamados a gobernar en el gobierno civil. De la misma manera, qué hermoso es cuando las personas que están en la autoridad civil son temerosos de Dios, porque entonces crearán políticas públicas confiando en Dios, tomando en cuenta en su corazón lo que Dios desea. Qué hermoso. Pero el gobierno no fue llamado a dirigir la iglesia. El gobierno no fue llamado a establecer doctrinas o a establecer interpretación bíblica por encima de la iglesia. Ese no es el llamado que Dios hizo para el gobierno. Son dos cosas diferentes. Entonces, necesitamos gente de la iglesia en gobierno, sí, pero no la iglesia gobernando. Necesitamos gente del gobierno impactando en las iglesias, sí, pero no el gobierno gobernando la iglesia. Son dos cosas diferentes. Es lo que está hablando Romanos 13. En alguna ocasión, Jesucristo, cuando se encuentra con un centurión, ¿quién era un centurión? Era un hombre que estaba bajo autoridad, perdón, que tenía autoridad en el gobierno romano. Cuando tú veías como judío que venía caminando un centurión, te tenías que hacer un lado, porque era una fuerte autoridad en el gobierno. Era como un delegado de seguridad pública en donde tú vives, el delegado de la seguridad pública en donde tú vivías. Entonces tenía una autoridad muy fuerte. Y cuando Jesús habla con él, el centurión le dice a Jesús, oye, te pido por favor que sanes a mi siervo que está enfermo. Jesús le dice, claro que sí, vamos a tu casa, voy a orar por él y va a sanar. Y este hombre le dice, no, Jesús, no vayas a mi casa, solamente di la palabra, porque yo soy hombre que está bajo autoridad, pero también tengo autoridad. Y entonces el centurión empieza a hablar de qué? De su autoridad civil, de su autoridad militar. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? No he hallado en Israel tanta fe. La comprensión de la autoridad y de la disciplina te permite comprender la fe. Esa es la importancia que nosotros debemos encontrar cuando estamos hablando acerca de la autoridad. Entonces, si la autoridad dice, por favor, yo les recomiendo que ahorita no se reúnan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Respetar a nuestras autoridades. ¿Están entrando el gobierno en la autoridad de la iglesia? La respuesta es no, porque no nos están diciendo cómo interpretar la Biblia, no nos están diciendo qué hacer y qué no hacer, cómo adorar, no nos están diciendo o dictando cómo tener una relación con Dios. No está entrando el gobierno civil en el gobierno de la iglesia. Por lo tanto, no es incorrecto cuando nosotros acatamos la autoridad de la iglesia. ¿Cómo saber que la instrucción que yo estoy siguiendo del gobierno no está atacando el gobierno de la iglesia? Simplemente entiende, el gobierno ha sido llamado para gobernar qué áreas. Para gobernar la economía, para gobernar políticas de gobierno, para gobernar políticas de educación y para gobernar políticas de salud. Y otras más. Si el gobierno de seguridad pública, si el gobierno emite una política pública de estas áreas y esta política pública no va en contra de los principios y de interpretación bíblica, entonces tenemos que obedecerle. Si el gobierno dice que tengo que pagar impuestos, entonces tengo que pagar impuestos, porque la palabra me dice que tengo que obedecer. Si el gobierno hace una política de salud pública, entonces tengo que obedecer esa política de salud pública, porque no se está metiendo con la interpretación bíblica. Algunos me van a decir, oye, pero nos están prohibiendo reunirnos. Pero no nos están prohibiendo evangelizar. Y no es una prohibición. Nos están diciendo, por favor, solamente acude con el 30% de tu aforo. Y última parte, con esta parte termino este tema. Primero, ¿en qué momento redujimos el evangelio a la reunión congregacional? ¿En qué momento, cuando Dios habló acerca de la iglesia, nosotros lo redujimos a ser iglesia y es congregarse? Es importante congregarnos, por supuesto, pero ser iglesia no nada más es congregarnos. Hay muchas otras cosas. Entonces, tenemos que obedecer, sí, pero no tenemos que dejar de evangelizar. No tenemos que dejar de leer la palabra. No tenemos que dejar de ministrar. No tenemos que dejar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Esa es la parte importante. Yo les invito, hermanos, que cuando tengamos la oportunidad de regresar a los servicios presenciales, si usted decide junto con su familia asistir a las reuniones presenciales, hágalo de todo corazón, entendiendo y sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y que si hoy no nos estamos congregando, no significa que no podemos ser iglesia. No nos estamos congregando, pero tenemos que seguir estudiando la palabra. Tenemos que seguir compartiendo la palabra. Tenemos que seguir haciendo aquello que Dios nos llamó como iglesia a hacer. Yo quiero invitarle a que hagamos una oración. Antes déjeme leer y saludar a las personas que nos están saludando. María Teresa Reta, gran bendición escucharle, Pastor. Igualmente, una bendición para usted, María Teresa. Qué gusto saludarle. Oralia Echegoyen, también. Gusto saludarle. Mónica Gordillo, igualmente bendiciones. Ruti Castro, Elizabeth Arellano. Bueno, había guerras, sí, en la época de los curantismo había guerras, por supuesto. ¿Y por qué había guerras? Un ejemplo de eso son las cruzadas, ¿no, hermana Elizabeth? Las cruzadas. Y las cruzadas tenían una motivación, y era una motivación religiosa, no política. Andrea Zulet, saludos. Marta, siempre ha habido corrupción, y más en estos tiempos, en la autoridad, depende la bendición de su pueblo. Eso es cierto, hermana Marta, tiene toda la razón. Cuando, yo escuché esto en la semana y lo aprendí. Cuando en la familia, el padre de familia, por ejemplo, tiene un problema de drogadicción o de alcoholismo, ¿quiénes sufren las consecuencias? No nada más el padre, sino los hijos, ¿no es así? Cuando en el gobierno hay corrupción, no nada más el gobierno sufre las consecuencias, sino los gobernantes, los gobernados, los ciudadanos. Eso es cierto. Por eso digo, tenemos que orar para que la iglesia no gobierne, pero que sí, hombres cristianos llenos del Espíritu Santo estén en posiciones de gobierno. Eso es diferente y creo que es correcto y lo debemos hacer. Ok. Elizabeth, tenemos que orar por nuestros gobernantes para que Dios les dé sabiduría e inteligencia para gobernar. Amén, Elizabeth. Francis Vargas, un saludo desde Monterrey. Un saludo hasta allá, hasta Monterrey. Romanos 3, según Carreto, es correcto. Es lo que estamos leyendo, hermano Gón. Romanos, totalmente de acuerdo. Muy bien, pues vamos a hacer una oración y vamos a terminar este tiempo orando por nuestras autoridades y que Dios nos dé sabiduría y que Dios le dé sabiduría a los gobernantes para gobernar y que Dios nos dé sabiduría a nosotros para hacer lo correcto delante de Dios y no perder esa línea que en la Biblia es muy clara, no perder esa línea. Número uno y número dos. Que Dios levante personas llenas del Espíritu Santo que estén en posiciones de autoridad. Vamos a hacer una oración. Dios, gracias te damos por este día. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso. Y el día de hoy nos presentamos delante de ti reconociendo tu poder y tu señorío, reconociendo tu gobierno, Padre. En esta hora te pedimos, Señor, que tú gobiernes. En el nombre de Jesús declaramos que la cabeza de la iglesia no es el gobierno civil. La cabeza de la iglesia no es el gobernante, no es el presidente, no es una autoridad civil. El gobierno y la cabeza de la iglesia es Cristo. Es el único que nos da instrucciones de cómo gobernar y operar la iglesia. Nuestra comprensión espiritual y nuestra vida espiritual se rige, no por el gobierno civil, sino se rige por lo instruido por tu palabra, Dios. Esta situación que estamos viviendo de no poder congregarnos por instrucciones de gobierno, danos la sabiduría, Señor, de hacerlo. Danos la sabiduría, Padre, para que podamos ser inteligentes, que podamos seguir haciendo iglesia, aunque no estemos físicamente reunidos. Danos esa sabiduría, Padre. Y te pedimos, Señor, que tú levantes hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Entendemos que la única solución para tener un gobierno libre de corrupción, un gobierno libre de malos manejos, de malas administraciones, de malas decisiones, la solución no es un partido político. La solución no es un personaje. La solución es el Espíritu Santo en el corazón y en la vida de personas que son puestas en posiciones de gobierno. Y que esas personas no se dejen influenciar y no se dejen llevar por este mundo, por el orden y los pensamientos de este mundo, sino que sigan de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Padre. Te amamos. Que Dios, Dios, tú, sé con nosotros. Dios, llénanos, Padre, y danos sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Una disculpa, nos pasamos casi diez minutos, como ocho minutos, pero bueno, había que aprovechar para que ahorita a las ocho y media vaya a desayunar, hagas un cafecito, un té, y después a las nueve de la mañana podamos estar todos reunidos en nuestro servicio. A partir de las nueve, no lo tiene que ver a las nueve puntualmente, a partir de las nueve de la mañana está en la página de YouTube de Torrefuerte, está el servicio dominical. Que Dios les bendiga a todos, que tengan muy buen día. Irma, que Dios les bendiga. María Teresa, ¿en este momento es bueno o malo manifestarse en contra del gobierno? Bueno, siempre será malo manifestarnos en contra del gobierno, si es que el gobierno no se mete en una interpretación bíblica. Por ejemplo, ¿qué sucede si el gobierno de repente a nosotros nos dice que tenemos que hacer algo que la Biblia nos instruye que es diferente? Por ejemplo, homosexualidad. Eso es otra cosa. Ahí sí es muy claro que nosotros tenemos que obedecer la Biblia por encima del gobierno. Y ahí no nos tenemos que manifestar, creo yo, es mi posición, porque nosotros como iglesia no fuimos llamados a manifestarnos, fuimos llamados a dar libertad a los cautivos. Fuimos llamados a proclamar el año agradable del Señor. Es decir, más allá de estar a favor o en contra, nuestra posición es ayudar a que la gente, el Espíritu Santo abra el entendimiento de las personas para comprender lo que es pecado. Más allá de que esté legislado o no, es pecado. A lo mejor la homosexualidad no está legislada y no está legalizada y no está permitida. Por ejemplo, a lo mejor estoy diciendo algo incorrecto, pero el punto no es si está o no está permitida. El punto es que, de acuerdo a la Biblia, la Biblia dice que no es correcta. Entonces nosotros debemos ir en función a lo que dice la Biblia. No solamente es un ejemplo. Ok, tendríamos que entrar en otros detalles. Marta, gracias. Igualmente que Dios le bendiga. Silvia, bendiciones. Silvia Álvarez, Silvia Maldonado. Que Dios les bendiga. Es un placer saludarles. Que tengan muy bonito fin de semana. A los que van a entrar sus hijos ya a clases formales el día de mañana, que Dios les bendiga. Disfruten este tiempo. Yo sé que los muchachos y nuestros hijos no se emocionan igual, pero ayudémosles a que sea un tiempo diferente. Véanlo así. Primero Dios será la única ocasión que empieces un semestre o un año escolar en casa. Y después no va a ser así. Primero Dios las cosas van a cambiar y van a mejorar. Entonces disfrútalo. Disfrutan. Que Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto saludarles. Cuídense y que tengan muy bonito domingo. Gracias. 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 Gracias.